Todo empezó con un alegre latido, al que le sumaron más latidos optimistas. Juntos hemos compartido un sinnúmero de experiencias llenando de alegría nuestros corazones. Nacidos de gente que se ríe de los malos augurios, que confía en su instinto, que no da nada por perdido. Gente que sabe que el mundo está bien como está, y sin embargo intenta hacerlo aún mejor. Gente que cuida su corazón y lo mantiene sano. Todos somos gente girasol, y cada uno de ellos han formado parte de nuestra historia. Gracias por su confianza. Ya somos más de 100.000 corazones alegres que crecen cada día más. ¡Ya somos más de 100.000 fans!